Y atención, tiempo de verano en Saber y Ganar y en última llamada, Elisenda... Algo típico del verano, las fiestas. Naturalmente todos sabemos que España es un país al que le apasionan las fiestas y que cada pueblo y ciudad celebra su fiesta mayor. Como es imposible nombrarlas todas, hoy nos centraremos en seis fiestas que se viven en verano en algunas de las capitales de provincias españolas. A ver si con las pistas que les damos, querido trío, saben en qué ciudad se celebra cada fiesta. Vamos de fiesta. Fiesta en verano. Hoy, en última llamada, vamos a Albacete, a Barcelona, a Madrid, a Pamplona, a Bilbao también. Y también vamos a Alicante. Bueno, no aparece Valencia, Antonio. No está Valencia. Atención, pero está su ciudad, Rodrigo. Bueno, la capital, está la capital. A ver, porque usted es de Titulcia. Pista para Rodrigo. Aunque la noche de San Juan se celebra en muchas localidades españolas, en esta lo más típico son sus hogueras que queman las figuras alegóricas y ponen el punto final a las fiestas oficiales de la ciudad. Alicante. Correcto. Las hogueras de San Juan en Alicante se celebran entre el 20 y 24 de junio. Fueron declaradas fiestas de interés turístico internacional en 1983 y bien de interés cultural y material en 2014. Así que, si ustedes quieren, pues ya el año que viene se programan asistir a esta bonita fiesta, la de Alicante. Y señor, no se pierdan las festas de San Juan, de San Juan en Alicante. Muy bien, Rodrigo. Seguimos. Juanjo, que tiene 500 puntitos. A ver, a ver. La pista dice... Esta fiesta se da tan solo en un barrio de la ciudad y consiste en reunirse en una avenida y arrojarse agua unos a otros para combatir las altas temperaturas. Ajá. Solo en un barrio de la ciudad. ¿En qué ciudad? En Albacete. No es correcto. En Albacete. Pues no, no es en Albacete y pierde 100 puntitos. Juanjo baja 400 en el marcador. Antonio, ahí bote. Vamos de fiesta, de verano, con esta pista. Desde el sábado siguiente al 15 de agosto, los habitantes y visitantes de esta ciudad se disponen a vivir su Semana Grande. Nueve días de conciertos, fuegos artificiales y paseos por los tenderetes habilitados. Y estamos en... ¿Puede ser Bilbao? Claro, Antonio, la Semana Grande de Bilbao. O Astenagusia tiene como símbolo la marijaya, la señora de Bilbao, que incita a todos a la fiesta y que acaba quemada como símbolo del final de las celebraciones. Bien, Antonio, bien. Pues esos 100 puntitos del bote suben a su marcador. Antonio, ahí está, 180. Segunda ronda. Seguimos de fiesta en verano. Rodrigo, atención a la pista. Otra fiesta que se celebra tan solo en un barrio de la ciudad, que adorna sus calles entre el 15 y el 21 de agosto de cada año, con muchísimo trabajo y la colaboración de sus vecinos. Barcelona. Correcto, las Festas da Gracia. Gracia, uno de los barrios más emblemáticos de la capital catalana, son toda una tradición que no ha dejado de celebrarse ni en los peores momentos. Y lo digo yo, que soy de Gracia. Efectivamente. Bueno, pues también invitados a las Festas da Gracia. Esa semana extraordinaria. Y qué arte, qué arte. Espectacular. Y luzcan las calles. Enhorabuena a los vecinos de Gracia, del barrio de Gracia. Muy bien, Rodrigo. Seguimos, Juanjo. A ver, que antes ha fallado. A ver, ahora, atención, escuche la pista. Esta feria, una de las más antiguas de España, pues sus orígenes se remontan al siglo XIII, se celebra anualmente del 7 al 17 de septiembre en honor a la Virgen de los Llanos y se considera la fiesta grande de la ciudad. Virgen de los Llanos. Yo voy al baceto otra vez. Bien, ahora acertó, acertó. Correcto. La Feria de Albacete, declarada de interés turístico internacional, es un buen reclamo para aquellos que quieran despedir el verano con una de las mejores fiestas de nuestro país. Pues ya lo saben, fiesta en Albacete. Como dice Juanjo, ahora sí, ahora sí. Y Antonio, vamos con la última pista que dice... Por último, una fiesta que todos conocemos, ya sea por haberla vivido directamente o por haber presenciado sus encierros por la televisión a primera hora de la mañana, siempre en televisión española, claro. Pues Pamplona. Claro que sí, Pamplona. Entre el 6 y el 14 de julio, aunque San Fermín sea el 7, Pamplona y casi España entera celebran los San Fermines que empiezan con el famoso chupinazo y acaban con el pobre de mí que entonan los pamplonicas despidiendose de su fiesta hasta el año siguiente. Bueno, cuando... Juanjo ha dado como respuesta a Albacete. Hemos visto a Rodrigo, Rodrigo, que hacía no, no, no. ¿Usted ha estado en esa fiesta, Rodrigo? Si te digo que viví tres años en el puente de Vallecas, igual es una respuesta. Y es cierto, ¿se arrojan agua unos a otros? La batalla naval. Vallecas-Puerto de Mar, que decían. Por tanto, la respuesta era Madrid. La batalla naval de Vallecas se vive el domingo de la segunda o tercera semana de agosto. Es la fiesta con menos tradición, pues empezó en 1981, pero ya ha calado, nunca mejor dicho, ha calado hondo entre los habitantes de este popular barrio malileño. Pues Juanjo era Vallecas, como muy nos ha dicho Rodrigo. Y hasta aquí, última llamada.